Y yo que pasa, estamos aquí, Kymation Crane, y vamos a traeros un nuevo DLC de Karmesha en el Simulator 2018, vamos a ver si está, si aquí lo tenemos, le quedan dos minutitos, el DLC de Jeep, y aquí tenemos un Jeep Willys militar, el típico Jeep que se usó en la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, no, sí creo que en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam también, creo. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a aceptar el encargo, vamos a ver qué tal, se supone que incluye nuevos motores y piececitas y esto, así que veamos, madre mía, esto está hecho mierda, eh. Atención, amigo, además el color, tío, este color no me entusiasma, tío, no me llena, tío, pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos para hacer? Píntalo de color de fábrica, madre mía. Factor Engine Power, madre mía, qué potencia, ¿no? Una potencia, y me encanta la curva de potencia, o sea, vale. Ok. Eh, carrocería, y el sistema necesita reparaciones. Creo que necesita reparaciones, la verdad es que sí, estamos de acuerdo en eso. Vamos a llevarlo a, si podemos, a la prueba de ruta. Muy bien, eso es que arranca. Ya vamos bien. El motor parece entonces que va a funcionar, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a montarnos. Bueno, mira eso, mira el jeep. Por supuesto, lo vamos a probar, ¿eh? Este jeep con tanta potencia, eh. Esto lo tenemos que probar. Arranca el coche, modo normal, no. Eh, salte. ¿Qué vamos a hacerle? La pruebecita. Aquí se va a arrancar igualmente, o sea que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver el freno que tal va. Bueno, vemos que hay pequeños fallos en los frenos. Vale, los frenos también están ahí tocados. test de suspensión. A ver qué tal. A ver qué tal va. Bueno, suspensión, digamos que no está mal, ¿no? Eh, relativamente a cómo está el coche, vamos. Perfecto. Y tenemos un tambor de freno al 0%. Esto no frena. Esto no frena. Tenemos un tambor de freno que se, que se salva. Madre mía. Perfecto. Pues ya tenemos esos resultados. Vamos a llevarnos el coche al elevador. Y vamos a empezar con la chicha, ¿no? Vamos a empezar aquí a darle lo bueno. No sé cuántos coches eran ahora mismo, si os digo la verdad. Más de tres o cuatro eran. Pero... Pero no sé deciros ahora mismo, tío. ¿Vale? ¿Qué coño? Lo voy a mirar, tío. Odio, odio cuando voy a decir algo y no me acuerdo. De acuerdo, pues incluía este jeep, el militar, ¿vale? Luego también incluía este jeep, pero era el jeep, el jeep Willys versión civil, luego el jeep Gran Cherokee y el otro jeep bastante famoso. Jeep Ranger o algo así. No me suena si os digo la verdad. A lo mejor luego lo veo y digo hostia, así. También incluye tres motores nuevos de jeep y... ¿qué más? Vamos a ver que... Bueno, este es uno de ellos. Y también incluye... Vamos a ir a por la rueda. Y también incluye una pista de off-road, ¿vale? Que tampoco os creéis que va a ser gran cosa. Lo probaremos a ver qué tal está, pero no creo que sea gran cosa. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a mirar cositas por aquí, ¿no? Claro, este no tiene... No tiene escáner. Amigos. Vamos a ver un poquito, un poquito de presión. Esperemos que no esté chunguito por dentro, aunque a ver si restauramos uno de estos, ¿no? Vale. Pero yo quería mirar el combustible, no, es verdad. Eh... Tete con presión. Vamos a ver qué tal están los pistoncillos, que suele ser una pieza bastante... Vale. Lo tenemos bien. Lo tenemos bien. Como siempre, en las nuevas piezas, pues... A veces no está traducido, luego lo termine parcheando y eso. Muy bien. Vamos a ver los neumáticos ya que estamos, porque si estamos hablando de ruedas, puede que seguramente tengamos que cambiar los neumáticos. Y ya que estamos, pues le echamos un vistazo. En este caso, no hemos acertado. Y el tercer electrónico, bueno. Lo vamos a hacer por terminar aquí la revisión, ¿sabes? Pero no creo que haya nada, no. Muy bien. Hora de atacar los neumáticos. Voy a atacar las rueditas. Tengo ahora mismo un ratón bastante malo, así que me veréis fallar bastante, eh. Estoy con un ratoncito que se lo cogí a Kuriki y es un ratón de estos de los chinos, de estos que se piden a AliExpress y dice, ¡Oh, sí! Es de Gaming. Tiene luces. Dios mío. ¡Qué castaña más grande, amigo! Enorme, ¿eh? Enorme castaña. Ya digo yo, si queréis un ratón decente y relativamente barato, hay uno de... de Mars Gaming, que era 10 o 12 euros o algo así, un poco más. Y es un ratón bastante competente, ¿eh? Un ratón bastante competente. Uy, esto... Esto me da a mí, ¿verdad? No lo puedo mirar. Pero vamos, que está chungo. Por cierto, a ver, examinar modo. No. No tenemos ninguna pieza por aquí. En mal estado, ¿no? No tenemos ninguna pieza por aquí. No tenemos ninguna pieza por aquí. Tambor de freno. Vale. ¿Cómo vamos de pieza? Pues lo tenemos ya todo, amigos. Lo tenemos ya todo. Muy bien. Vamos, un momento, vamos a intentar... Necesitamos tres tambores. Y luego... Bueno, voy a señalar todo y así no me confundo, ¿vale? Estupendo. Tres zapatas, tres tambores... Y dos bombines. Pues vámonos. La tiendecita, la primera vez que carga... Ya la tenemos ahí. Vamos a frenos y... Tres zapatas. Tres zapatas. Tres zapatas. Tres zapatas. Luego era... Luego era... Dos. Y tres. Tres. Perfecto. Y ahora vamos a añadirlo. A poner por aquí... Este era de los malos. Este parece que era también de los malos. Y por aquí de los buenos. Bueno, no vamos a poner a la rueda por si... Por si la hemos cagado, ¿vale? Nosotros siempre previsores, como debe ser, porque... Algo me huele mal aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay problemas, tío. O sea, porque aquí, ¿qué me está queriendo decir? Esto por no haberlo comprado, otro nuevo y ya está. O sea, yo mismo me lo monto, tío. Yo mismo me lo monto. He puesto uno nuevo y no hace falta uno nuevo. Sí, sí hace falta. Vale. Esto nuevo también. Y aquí va uno malo, ¿verdad? Perfecto. Este lo tenemos completo, ¿eh? Venga. Venga, vais a ver cómo la voy a cagar. No os preocupéis. Que esto se caga bastante rápido, ¿eh? Y necesitamos de aquí solo... Pero es que... Vamos a poner... De entrada, en teoría, no hace falta poner este nuevo. Lo pondré. No sé qué cálculos ha hecho yo. Pero bueno, falta de shit. Venga. ¿Listo? Vamos a poner esta rueda. O bueno, antes vamos a mirar un momentito. Vale. ¿Qué es un tambor de frena por poner? ¿Qué es de ahí? Vale. Pues no sé cómo, pero lo he hecho relativamente bien. Porque la verdad, si os digo la verdad, me he hecho la picha a un lío. Eso pasa por no jugar... Bueno, es que claro, no está puesta. Eso pasa por no jugar desde hace tiempo. Vámonos. Esto va a correr, chaval. Esto va a... Lo vas a flipar, tío. Hay que pintarlo de fábrica, pero antes hay que quitarle piezas, ¿eh? Tenemos que reparar los paneles. Retrovisión. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Vale. Faro izquierdo. Vale. Esto por aquí. Por aquí. Y... Ahí. Y ahora de la parte derecha. Habíamos dicho que... Para el choque delantero y guardabarros delantero izquierdo y derecho. Ah, vale, pues también izquierdo. Ok. A ver, que se nota que están bastante jodidos, ¿no? Pero... Siempre a uno le gusta... Pues así queda más guapo. Así súper... Bueno, a ver, le falta frontal, pero bueno. Yo podría ahora reparar piezas de carrocería. Sí. Ahí estamos. Y esto, bueno, lo reparo por las risas, ¿no? Ya tengo el... Bueno, semblaje. Me parece que he arreglado esto. Vaya, va a ser justo el último, ¿verdad? Ahí está. De acuerdo. Pues vámonos a la tienda. Que nos vamos a comprar... Del Jeep Willys. Del Jeep Willys. Este es el faro delantero izquierdo. El... Piloto trasero izquierdo. Oh, tía, este es del Sibilian. Ay, mierda. Tío, son las mismas piezas en realidad. Me estás estafando. Este sí. Del piloto trasero sí es diferente. No te digo yo que no. El izquierdo, el izquierdo. Me falta el derecho. Vaya. Menos mal que aún así... Ganamos suficiente dinero. Si no, estaría ya en la ruina mi mecánico. Y me ha faltado para el choque. Porque tengo una subnormalidad encima. Bastante enorme. Vale, ahora sí he terminado de comprar las piezas. Y vamos a... Modo de asamblar. Para adentro. Para adentro. La matrícula, que no se olvide. Buena matrícula. Está en buen estado. La matrícula no me la pides cambiar, ¿no? No. Pues si no me la pagas, no te la cambia, amigo. Lo siento, pero la vida... La vida es así. Perfecto. Pues ya tenemos aquí la reparación completa, ¿verdad? 1.700 pavos. Muy poco. Ah, vale. Pintar el coche, amigo. Del color de fábrica. Pues vamos a llevarte a... La prueba de ruta, ¿verdad? La prueba de ruta no era, vamos a ver. Lo que pasa es que parece... Si te fijas en el dibujo parece que es una pistola de los sols. ¿Sabes? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a pintarlo del colorcito de fábrica, que supongo que será el verde, ¿no? Vámonos. Por aquí. Ahí estamos. Joder, ese verde desde luego no era, ¿eh? Pero bueno, venga. A lo mejor ahora cuando salgamos... Cuando lo saquen... Porque aquí ahora mismo se ve súper feo. A lo mejor cuando lo quitemos de la luz... Vamos a llevarlo al elevador. A lo mejor aquí... A lo mejor aquí es más oscuro. Es más oscuro, pero aún así es demasiado claro para lo que yo creo. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Yo no he elegido el color de fábrica, ¿eh? En fin. Vamos a darle un pasadito, ¿no? Vamos a la prueba de off-road. Vámonos que sí. Off-road track. Hombre. ¿Dónde vamos a ir si no con un jeep? ¿Dónde vamos a ir si no? Pfff. Ah, maldita mente. Bueno, madre mía. Vamos, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Un momento. Que tengo el mando liado. Dios mío. Espérate la velocidad, ¿eh? Ahí. Madre mía. Qué loco, ¿no? Madre mía. Mira cómo gira la rueda. Buah. El radio de giro, ¿eh? Radio de giro. Tiene aquí... Tiene obstáculos y todo. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo vota, amigo? Madre mía, chaval. No cambies de marcha. No cambies de marcha. Bueno, vaya subida. Atención a la subida, ¿eh? Atención que me comió esa piedra. Ahí no pasa nada. Esto podemos hacerlo con nuestro trotado jeep. Porque le hemos repado algunas cosas, pero otras cosas están reventadísimas. Vamos, 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 vamos. No, 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 tío. No puede. No puede, tío. No puede nuestro jeep. A ver, es que 60 caballos, si te digo la verdad. Va un poco justo, ¿no? Va un poco justo. No te digo yo que no. Un poco justo va. Mira eso. Cómo trabaja, ¿eh? Cómo trabaja la suspensión, ¿eh? Que no suba esto ya... Me parece un poco ridículo, ¿eh? Tío, porle un... Ponle vida a este motor. Ponle vida a este motor, tío. El día que saquen el... La actualización de tunear... Mejor este jeep a tope. Mira eso. Madre mía. No he cambiado de marcha, ¿no? No, no da igual. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, chaval. Que está loquísimo, ¿eh? ¡Oh, Dios! Las piedras. Aguanta, ¿eh? Aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta el tirón, aguanta el tirón. Esto también lo aguanta perfectamente. El problema es la potencia. pues creía que la pista iba a estar menos currada creía que iba a estar menos currada y tiene aquí sus cositas para probar los vehículos y eso que si una rampa súper bueno, está bastante inclinada no es lo más inclinado del mundo pero claro, nuestro Jeep no puede contraer eso por motivos evidentes pero yo creía que iba a ser en plan unos montículos y poco más porque había una foto en la que se veía eso, unos montículos y yo en plan, ¿en serio, tío? unos montículos de mierda pero no, 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 no tiene cositas, tiene cositas la verdad es que está bastante bien vamos, vamos, Kime, dale, caña dale, dale, dale dale no, tío vamos no, tío ya está, lo hemos perdido, eh lo hemos perdido, Kime no, no, es que no podemos subir tenemos que llevar un poco más de velocidad ¿no mete segunda? no mete aquí no aquí no se cambia de marcha es muy mainstream oh, ha metido segunda Dios mío, estamos locos ahora sí, ahora sí, ahora sí bueno, 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 bueno que lo, oh Dios wow la cámara la estoy moviendo así de mal porque es que es complicado manejar la cámara ya os lo digo yo que es complicadete vamos a intentar subir otra vez eso porque, porque soy un un pesado bueno, bueno, bueno que vuelco, que vuelco que vuelco el jeep que loco lo tenemos allí, vale vámonos tío, que no suba ni esto la verdad no, no lo sube no pasa nada cogemos un poco de un poco de inercia ¿verdad? ahí así, sí y aún así aquí arriba nos quedamos ¿será posible, tío? venga, hombre que no pueda subir eso es ridículo, ¿eh? eso es ridículo que no pueda subir esta tío acelera, hombre, ¿eh? que sí que son 60 caballos pero, joder, ¿eh? que vas a subir venga, ¿eh? vamos con inercia para intentar subirlo ahora sí, es el momento, ¿eh? es el momento, es el momento Dios, Dios, Dios nos ha cogido esa piedra nos ha cogido esa piedra y la jodimos, tío y la jodimos vamos a darle un último intento, tío que... que si no, no me voy tranquilo, ¿eh? le cuesta, le cuesta venga de hecho, a lo mejor podemos hacer una cosa podemos usar velocidad de por aquí yo creo que sí yo creo que sí, ¿eh? vaya, vaya por Dios, tío estaba, estaba ahora no conseguía, ¿eh? solo tengo que esquivar esas piedras y lo haremos de fabula, tío vámonos afloja, afloja, afloja ahora es el momento es el momento no, tío no, sí no, no no, no no, tío voy a intentarlo porque tampoco vamos a estar aquí todo el día yo creo que con un poco de maña se puede subir, ¿eh? con este jeep con un poquito de maña podremos conseguirlo pero bueno vamos a dejarlo por aquí ya ¿de acuerdo? vamos a a vender bueno, a vender a a volver al taller a conseguir nuestra recompensita y a dejarlo por aquí, ¿vale? ya a ver si haremos más reparaciones de estos coches y luego intentaremos hacer una restauración de cada uno ¿de acuerdo? y a ver qué sale vamos a ver a ver cuánto me dan ¿ha petado? no vale me gusta que no peten los juegos muy bien señores pues espero que os haya gustado ya sabéis que el like favorito ayuda un montón vamos a ver 5.000 eso está bastante mejor dinerito para sacar y nada que el like favorito ayuda un montón recordad que tenemos un sorteo de Gold Rush en un vídeo tenemos también otro sorteo de Karma Chain Simulator 2018 y bueno que si os ha gustado el vídeo pues apoyadme tenéis por ahí el twitch.tv para que me he hecho en Crane tenéis el Twitter y por cierto también aviso de que seguramente haga los directos en Twitter en Twitter en Twitch pero los avise en Youtube ¿vale? subiré un vídeo avisando en Youtube de que voy a hacer un directo no sé en en el plazo de 2 horas o así ¿vale? y y nada y luego supongo que lo resubirá en Youtube ¿de acuerdo? pues pues eso es que me cuesta muchísimo hacer el streaming en las dos plataformas y y la verdad es que en Twitch va siempre mucho mejor tío ¿sabes? pues lo dicho señores que nos vemos ¿sabes?